Hoy, 20 de mayo, la ONU declaró el Día Mundial de las Abejas, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Guzmán Quintero, un cesarense que trabaja con las abejas, explica la importancia de la miel y el proceso para extraerla. Pues la miel es el principal producto de la colmena, y ese es el producto al cual tenemos que dedicarle mucho tiempo, porque allí es donde está la imagen, calidad y todas las virtudes del producto. ¿Qué productos produce usted, señor Guzmán? Concretamente estamos produciendo la miel de abeja, cera en bruto para proceso industrial, que es la misma cera que se utiliza, el polen y el propóleo, que son los productos complementarios para las industrias comerciales. ¿Qué significan las abejas para usted? Esa es una calidad de vida, esa es una condición de vida. Las abejas para mí son parte importante de mi propia vida y de mi propio vivir, y ese es el aprovechamiento de los recursos económicos para la sostenibilidad de la familia. El objetivo principal es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Todos dependemos de los polinizadores y por este motivo es crucial controlar su declive y detener la pérdida de biodiversidad. La reciente pandemia de la nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, ha tenido repercusiones innegables en el sector apícola, ya que ha afectado a la producción, al mercado y, en consecuencia, a los medios de vida de los apicultores. El tema del día este año se centra en la producción apícola y las buenas prácticas adoptadas por los apicultores de todo el mundo para apoyar sus medios de vida y ofrecer productos de alta calidad. Actos estudiará la función de la apicultura en el apoyo de las comunidades rurales y en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en esta difícil situación.